¡Suscríbete al canal! 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 pasados y no ha pasado dios mío y acá que hay dos no pero es esa camina ya lo encontraron no bueno se supone que es por acá con permiso 20 sí yo creo que sí está destacando el mismo pasado está en el centro para arriba sí la verdad ya estoy súper cansado llevamos 20 22 minutos pero ya estamos un poco más al centro ahora vamos recto pero quiero ver ven acá si no regresamos yo creo que es por acá estamos muy perdidos ya ¿dónde te vas a ir a tirar? ¿dónde te vas a ir a tirar? ¿dónde te vas a tirar? ¿dónde te vas a tirar? ¿dónde te vas a tirar? dios y hay hay dos ahora bueno dale ven creo que ya nos volvimos a perder llevamos 28 minutos amigos y la verdad o sea se siente súper feo estar al frente de la perra campana y no poderla tocar sí porque dice eso miren la campana está justo ahí y no la podemos llegar porque hay como cinco vueltas por todos lados bueno ¿qué hacemos? ¿vamos? oye la he encontrado dios y por qué nosotros no? bueno les voy a ser honesto la verdad ya no ya no pudimos más y pues tuvimos que pedir ayuda vamos detrás de un guía que nos va a llevar porque igual hemos pasado por unas que tenían dos entradas y y él nos tiene que llevar a la correcta ya créanme que después de 20 minutos sin encontrarla se van a desesperar y van a tener que pedir ayuda yo sé lo que les digo así que bueno ni modo aquí seguimos fueron 30 minutos los que pasamos pero miren ahí enfrente ya está la campana hay que hacer fila porque todo el mundo quiere la foto con ella y obviamente también tocarla así que es un logro que no me gané porque tuvimos que pedir ayuda pero bueno llegamos por lo menos laberinto de albania sí señor llegamos al laberinto de albania al centro acá donde está la campana miren la verdad hay una cola todavía para llegar pero esta es una vista impresionante la verdad y claro no me puedo ver sin miren la verdad que estoy emocionante porque de verdad esto cuesta demasiado tuvimos que pedir ayuda como les digo y pues nada nada tiene que quedar la foto voy a decir algo y lo he dicho siempre en todos los vídeos de lugares turísticos así todo mundo quiere la foto justamente en el lugar para llegar a la campana cuesta esfuércese un poquito antes no pida ayuda o no diga mire llévenme de una vez no trate ahí de valer si llega por su cuenta felicidades si usted ya ha venido acá al laberinto de albania y por su cuenta logró llegar hasta la campana dígame cuánto tiempo le tomó y pues si usted vino e hizo como yo que pues al final pedimos ayuda porque ya no podíamos más también cuénteme cuál fue su experiencia tiene la foto de albania recuerden que para ver más fotos de los lugares donde ando me pueden ir a seguir a todas mis redes sociales instagram para más fotos videitos así cortitos me pueden también ir a seguir en tiktok y también en facebook para que vean los cortos de momento recuerden en todas las plataformas me buscan como isa adventers quiere pedir ayuda para la salida o que valemos no así vamos 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 sin pedir ayuda o pidiendo ayuda diga la verdad vamos a pedir o no vamos a pedir ayuda y por eso quería ver que decía porque el día así que el mismo lo vamos a seguir es que ya ya mucho creo que como en total como una hora no al final así que y eso que con ayuda gente ya no queríamos salida de emergencia verdad gracias ahí tienen candado para que no hoy sí ya venimos muertos ya después de ser el laberinto si quieren hacer otra atracción o ya van para la salida pueden utilizar este trencito miren es como un trencito que va jalado por este jeep este es completamente gratis porque bueno ya saben al entrar todo se paga no pero esta vez nos salió de gratis así que nos van a ir a dejar a la entrada bueno no sé si vamos a hacer más canopy o qué pero miren se vino la lluvia horrible así que no sé si el clima nos va a dejar hacer más que el laberinto queremos hacer todo pero no sé si vamos a lograr más pero por lo menos ya estamos acá miren me hicieron firmar esto que si me muero no tienen culpa de nada yo lo firmé contento así que nada más eso tenía que decir va para hacer el péndulo ustedes tienen que equipar a dónde va acá tienen que equiparse acá nuestro amigo les ayuda para ponerse todo el equipo adecuado y obviamente que no sufran una caída o algo no claro pueden sufrir fractura o algo no mentiras todo se hace ahí con pues claro ellos tienen todo controlado no así que bueno ahorita vamos a ver que tal y pues le damos con todo ahorita ya con casquito ya llevamos el cosito este como que creo que arnés se llama arnés se llama esto no? si ok huuuu hiju e puya ya se ve alto si ahí esta bien pues miren angélica me va a hacer unas tomas de abajo de otro angulo para que ustedes vean jo철 Uy ya, brother si se ve alto, hola, si de lado, no, 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 bueno, allá está Angélica, ella me va, hijo de madre, ella me va a hacer unas tomas, se ve re alto, oye y crees que no se me cae la cámara, va a agarrarla bien, si va a agarrarla bien, y me agarro de donde, de donde, de aquí, de aquí, y aquí así, dios mío, espérate, espérate, no, espérate, tengo miedo, ustedes me avisan o qué, se te avisa entonces, ay dios mío, no ya, me dio miedo, espérate, 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 perdón, no, ¡No me paga esto por favor! ¡Uno más y tranquilo! Bueno, ¿me puedo soltar? ¡Me va a dar un ataque aquí! ¡Ella que ahora me va a bajar! ¡Mija, por favor! ¡No, miren! Sí, está chivo, la verdad. Se siente súper genial, pero... ¡Está chimba! No, sí, está bonito. ¿Cómo es? ¡Está chimba, parce! No, sí, la verdad, está muy bueno. No, pero de verdad, si a usted le da miedo... Mire, yo estoy temblando ahorita, porque yo hice el columpio de allá del Éramon hace poco, pero es que este se ve más alto y como te paran como una ramplita así. Y, Dios mío, pero ya luego solo se queda dando aire y nada. ¡Uf! Pues está buenísimo. Este tiene un costo de 5 dólares, pero... bien vividos, para que le dé un ataque, hasta barato le sale. Bueno, miren, ahora Angélica se va a tomar una foto en las alas. Este está buenísimo porque se ve, miren, atrás del laberinto y es como un columpio pequeño. Así que, bueno, esta cuesta un dólar, pero pues ahí Fernando nos hizo el favor y no nos va a cobrar nada. ¡Ay, ay, ay, no! a la angélica se le ocurre venir en vestido y querer hacer una, pues bueno, voy a hacer la bicicleta ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!